y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran código el que te vas a llevar compañero y ahora el nuevo código estar en un comentario fijado y también la página de canje pues papu lo que tienes que hacer es copiar el código e ingresar a esta página de canje y entonces al momento de canjear este código a lo mejor algunos jugadores tienen un mensaje referente a código inválido pero descuida sigue intentando ya que en algunos casos es por la página que está saturada y esto hace que muchos jugadores tengan un error de por medio pues papu sigue intentando y no esperes al último para canjear el código pues lo mejor es canjearlo desde ya comparte este vídeo con todos tus amigos para que se pueda extender esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao